¡Gracias! 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 ¡Venga, gordo! ¡Comi! ¡Buena! 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 ¡Aplausos! ¡Gordo! ¡Fuja atrás! 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 Gracias. 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 ¡Vale! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No se ve así, boludo. Se ve así, se ve así. Mirá, sabés que era un... Mirá, sabés que era otra. Esperá, esperá. Vamos a quedar otra. Esperá, esperá. Bueno, ahora vamos a quedar una. Vamos, vamos, chaval. ¡Aplausos! ¡Se va, se va, se va! ¡Colo, colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Especo! ¡Vamos, la vuelta! 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 ¡Vamos! Gracias. 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 Un poquito más, viejo, dale. Un poquito más, viejo. Un poquito más, viejo, dale. 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 Un poquito más, viejo. Un poquito más, viejo, dale. 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 Un poquito más, viejo. 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, 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 ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Gol! 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 ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, que no quiere más! ¡Dale! ¡Vamos, que no quiere más! ¡Vamos, que no quiere más! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, que no quiere más! ¡Vamos, que no quiere más! ¡Vamos! ¡Vamos, que no quiere más! ¡Vamos! 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 ¡Yudamos! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!